En Así se vive en el rancho, nos encanta presentarte los productos que aquí se elaboran para que veas el gran talento de las personas que habitan en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas y su región. Yo soy Alma y esto es Así se vive en el rancho. En este video te llevaré de paseo por San Mateo y visitaremos el taller Piñatas y Creaciones Norma para que conozcas a su propietaria y emprendedora Norma Piña. No te muevas de tu lugar, ya comenzamos. San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Un lugar de armonía y prosperidad. Su gente es trabajadora y emprendedora. El día de hoy, quiero que conozcan a una de las mujeres que ha destacado por su gran talento. Vamos aquí entrando San Mateo y nos dirigimos rumbo a su taller para que la conozcan, amigos. Recuerden, amigos, escribirnos desde qué lugar nos están mirando para en videos futuros nosotros poderlos mencionar, mandándoles un saludito. Además de que vamos al taller, déjenme les digo que me gusta llevarlos por las diferentes calles de aquí en San Mateo porque sé que ustedes tienen quizá uno, dos, quince, veinte años que no vienen aquí a su tierra. Así es que quiero que vean, noten por sí mismos los cambios que ha sufrido aquí en San Mateo. Pero como les comento, aquí vamos rumbo al taller de Norma para que la conozcan. Y pues miren, esta es una también de las calles principales de aquí del rancho porque comunica incluso desde la entrada casi hasta la salida de San Mateo. Continuamos, amigos, como ustedes se fijan, es un lugar muy fácil, muy accesible para llegar. Ya estamos casi arribando para que la conozcan. Miren, amigos, como les comentaba, ya llegamos aquí a Piñatas y Creaciones Norma. Quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, precisamente como el nombre de aquí del negocio lo dice, ella es Norma. Hola, buenas tardes. Y pues como les comentaba, es una de las mujeres más emprendedoras que yo conozco de aquí de San Mateo. Y por eso yo la invité a que participara en este video para que todos ustedes la conozcan, amigos. Aquí, dentro de este negocio que emprendió, pues su nombre lo dice Piñatas, pero además otro tipo de artículos que ahorita vamos a ver. Norma, bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias. Como comentarte que este canal lo ve muchísima gente, gente de aquí de San Mateo, de toda su región, incluso te van a ver hasta Estados Unidos. Y yo quiero que esas personas vean todo lo que tú has logrado a tan corta edad, porque estamos jóvenes todavía. Claro que sí. Y platícanos un poquito acerca de ti, de todas las creaciones que haces, porque son maravillosas. No, pues muchas gracias. Mira, por ejemplo, pues ahorita estamos con este negocio de piñatas y creaciones norma. Hacemos de todo tipo de adornos, de recuerdos para bodas, para 15 años, para primeras comuniones. Todo tipo de recuerdos y diseños, lo que quieran. Podemos decorar una fiesta de todo a todo, si así se necesitaran. Pero casi nos enfocamos más, más a lo de piñatas. ¿Por qué? Porque, no sé, a pesar de que estamos con lo de la pandemia, la gente no deja de celebrar ni festejar a sus hijos. O sea, aunque no podamos hacer algo grande, siempre no deja. Nosotros todo el año, tenemos ya como dos años con este negocio, y no deja de haber quien quiera comprar piñatas. Hacemos desde algo muy chiquito, mini piñatas, hasta ya piñatas de tamaño personal, de una persona, y de todo tipo. Hacemos infantiles y hacemos también para gente grande, piñatas para adultos, pero son menos. Lo que más se enfoca es piñatas infantiles. Y gracias a Dios, tenemos mucho trabajo y no se agota en todo el año. Este, bueno, el tema de las piñatas, ¿cómo empieza en ti? Bueno, ¿de dónde surge la idea de piñatas? ¿Desde cuándo aprendiste? O incluso, ¿cómo fue que aprendiste a hacer piñatas? Mira, pues a mí me gusta mucho lo que es manualidades, de todo tipo. Siempre me hago como aprender de todo. Miré la oportunidad de las piñatas, por lo que te digo. Nunca nadie deja de hacer fiestas. Siempre hay quien cumpla años y siempre hay quien quiera festejar a sus hijos, que es lo más preciado que tenemos, ¿verdad? Entonces yo lo miré. Aparte de que me gusta hacerlo, yo lo miré como un negocio. Dije, algo que sea funcional. Sabemos, gracias a Dios, hacer otras cosas, pero yo le miré más futuro a esto, porque pues no deja de haber nada. De hecho, te digo que aquí se estuvieron capacitando otras muchachas que también ya tienen su propio negocio. Entonces, a mí me da gusto. Ellas estuvieron en un concurso en Valparaíso, a nivel región, ganaron el primer lugar. Entonces yo sentí bonito, pues porque son las personas que yo las enseñé. Y yo a mí el gusto, la verdad, desde chiquita, yo desde la primaria empezaba a hacer mis piñatas para la escuela. Encargaban los profes y pues yo las hacía como yo podía. Ya después nacieron mis... Cuando me casé y me vine para acá, yo soy originaria de San Miguel. Cuando yo me casé, empecé a hacer para mis hijos. Y ya algunos aquí, por ejemplo, de los primeros que me empezaron a comprar es Reina Ibarra, que veo que sigue tu canal. Sí, saludos, Reina. Ella fue una de las primeras que confiaron en mis trabajos. Y de ahí empecé a hacer algo leve, porque el trabajo de piñatas así hechas, como las hacemos. Porque hay sencillas. Puedes hacer una piñata de un día, si tú quieres. Son piñatas muy sencillitas y pues económicas. Pero ya unas piñatas elaboradas sí se llevan como una semana. Tres, cuatro días. Entonces, yo a mí, para mí sola, la verdad, se me hacía mucho trabajo para yo dar abasto a los pedidos que teníamos. Pero ya gracias a Dios salió esta oportunidad de meter esta empresa. Entraron a trabajar varias muchachas. Ya hemos cambiado algunas que ya han aprendido. Y de ahí pues me costea más a mí. Porque ya hacemos, entre varias, el trabajo que yo hacía sola. Y pues ya ahora hacemos piñatas para todas las comunidades. Hemos tenido, vendido en Valparaíso, Potrero de Gallegos, Ejo Conoce, Malanoche, Lovatos, Troje, San Miguel, Caracoles. Tenemos, gracias a Dios, muchos clientes de diferentes lugares. Y pues aquí, principalmente aquí en mi cuarto. Sería pues básicamente trabajo en casa. Y además, ya mucha gente te conoce. Hemos visto que incluso tienes una página en Facebook. Por si ustedes, amigos, quieren consultar todas las creaciones que hace Norma, se encuentra en la página. ¿Cómo la encontramos? Piñatas y creaciones Norma. Piñatas, por mi apellido, me apellido Piña. Piñatas y creaciones Norma. Ahí básicamente ponemos lo de piñatas y arreglos así de fiestas. Pero pues sabemos hacer más cosas. Muy bien. Por ejemplo, si algunos de nuestros amigos que nos están mirando, ya cuando se pueda, vienen y hacen una fiesta, ¿cómo qué arreglos son los que haces? Ya más específicos, por decir qué, ¿cómo los apoyas tú? Pues dependiendo de que, por ejemplo, que van a hacer su fiesta con temática de unicornios, por ejemplo, les hacemos desde las piñatas, les hacemos todos los recuerdos para cada mesa, les hacemos donde ponen los pastelillos, las gelatinas, todo, todo, en fin, todo. Decoramos, hacemos la decoración desde cortinas, todo, porque también pues sabemos coser. Entonces podemos decorarles desde a todo, ponerles flores. Si los quieren con flores naturales, también lo podemos hacer. Y si lo quieren hechas a mano, pues también, o sea, es casi 100%, pues casi nomás van a poner el niño y sus dulces. Ya lo demás lo podemos hacer nosotros. De hecho, sí es muy buena opción porque, como dices tú, a veces uno anda tan encarrerado atendiendo otras cosas que, en realidad, los adornos, si tú los puedes hacer, pues incluso ahorras tiempo como para las familias que pudieran solicitar el servicio, ¿verdad? Muy bien. Y, por ejemplo, dices tú, te gusta todo lo que es manualidades. Incluso también he mirado que sabes hacer, por ejemplo, huaraches, como cuando las personas que viven en Estados Unidos les gusta mucho ver las creaciones de aquí, de nuestra región. Saben que va a ir alguna persona, les encargan, no sé, quesos, huaraches, les encargan todo tipo de los productos que aquí se hacen. ¿Cómo ves? Platícanos un poquito de los huaraches que también sabes hacer. Mira, pues esos son de macramé. Por ahí, a ver si te pasamos algunas fotografías. Y, pues, el macramé se puede hacer en varias cosas. Se pueden hacer cintos, se pueden hacer huaraches, se pueden hacer cortinas, también recuerdos. Hay varias cosas y es una cosa muy bonita. De hecho, te digo que son como etapas. Por temporaditas vamos vendiendo una cosa y otra. Desde ahora que me metí a eso, la verdad, tanto tiempo no tengo, pero igual si alguien hiciera un pedido, pues lo hacemos. Lo hacemos. Quisiera yo tener más tiempo para alcanzar a enseñarles yo a las muchachas las cosas que hacemos. Porque yo te digo, yo soy una persona que me gusta. Cosa que veo y me gusta, trato de aprenderla. Sea lo que sea, nomás con que me guste, yo busco la manera y la aprendo. Y les decía yo a las muchachas que están ahorita, ojalá y tuviéramos chance de enseñarles como macramé, que es lo que les gusta. Mínimo para que ellas tengan, para ponerle a sus niñas y para ponerse ellas. Ya si ellas quieren dedicarse a eso, pues uno les da las bases y ya ellas pueden seguirle más adelante. Sí, y eso es algo admirable. Mira, yo de hecho también este canal trata como de enseñar a las personas por decir cómo se hace un queso de lumbre, cómo se hace un requesón, cómo se hacen aquí diferentes productos. Porque creo que el compartir ese conocimiento hace que se multiplique. O sea, no es solamente decir, no, yo lo sé y no sé compartirlo. No, al contrario, fíjate qué orgullo que las muchachas van a Valparaíso, ganan. Y tú sabes que fueron parte de aquí de tu taller. Sí, sí se ha enseñado. Muy bien. Y por decir aquí en el taller, si alguien quisiera entrar, ¿qué se tiene que hacer o cómo funciona aquí la dinámica del taller de piñatas? Mira, ahorita nosotros estamos aprovechando la oportunidad de jóvenes construyendo el futuro. Las muchachas a las que yo enseño, a ellas les paga el gobierno. Yo pongo la materia prima, por decirlo así, el conocimiento, ellas trabajan y yo vendo el producto. Bueno, ellas y yo trabajamos, trabajamos en conjunto. Pero básicamente es eso. De hecho, por eso me animé, porque te digo, para una sola persona, desde hacer, es mucho trabajo. Tienes que utilizar, algunas son buenas, no todas son buenas para lo mismo. Algunas muchachas son buenas para empapelar, otras para pegar el cartón, otras para diseñar. O sea, aquí son varias cosas las que te enseñas. Muy bien. Y a mí, la verdad, sí me pareció buena oportunidad, como dices tú, pues para compartir el conocimiento. Mira, yo no me gusta ser egoísta, porque como te digo, me gusta aprender otras cosas. De hecho, pues sé costura, sé macramé, sé listón, sé pintura. Pintura sobre tela. Sí, pintura sobre tela. Pintura, este, las piñatas, manualidades de todo tipo. Y ahorita actualmente estoy estudiando estilismo y barbería. Estoy aprovechando, pues bueno, es que de esta vida tiene uno que buscar la manera, pues, de sobrellevarla. Gracias a Dios, mi marido me apoya y me da la oportunidad. Y ahorita que estoy con este proyecto, yo estoy aprovechando lo que ahí gano para invertirle en mi estudio, porque ahí sí va a ser ya mi carrera, como quien dice, profesional. Bueno, pues es mi profesión, ya. Y yo digo, bueno, si yo sé hacer eso, y si ahorita está la oportunidad de enseñarle a alguien más, tú sabes que aquí en una comunidad no hay tanto trabajo. Entonces, yo a mí me ha gustado buscar mi trabajo por mis propios medios, porque no hay donde te den trabajo. Y si esas chicas son listas, al rato así lo van a hacer ellas también. Van a ser dueñas de sus propios negocios. Eso sí, eso es lo más bonito. Y, pues, no sé, yo reconozco en ti, bueno, todas esas creatividades que tienes, es como un don, es un don natural que, de hecho, no todas las personas tenemos. Y el hecho de que tú lo tengas, pues, muchas felicidades por eso. Y qué bueno que tienes detrás de ti a tu familia que te respalda, que te apoya. Y, de hecho, pues, son los que nos, siempre nos impulsan a salir adelante. Felicidades también por eso. Y, mira, pues, aquí observamos algunas piñatas que tienes en proceso. ¿Cuál es la técnica que utilizan o cómo se llama el tipo de procedimiento que hacen? Mira, pues, estas son diferentes técnicas. Por ejemplo, el Mario, esta forma se llama de tambor. Y el papel como está aplicado aquí es de nube. Este que va a ser un caballo, estas son figuras con relieve, le ponen relieve, tiene músculo. Y este es papel de china, ese, perdón, es crepe, este es de china. Y es un corte en chino. Por ejemplo, la mini, aquella que está allá, este papel es también crepe, pero es un corte en tira, liso. Y, pues, tenemos la técnica de pintura también. Ah, pues, ahí en el dinosaurio está la misma técnica, en liso. Pero hay de diferentes, tenemos… Por ejemplo, este es un tambor y este es con relieve. Este le llamamos relieve. Porque estos no se hacen… Pero también tenemos piñatas que se hacen armadas. Es pieza por pieza, pero esa es una sola pieza toda. Y de todas las técnicas que utilizan, ¿cuál se te hace como la más completa, la más difícil? Mira, las más difíciles son con músculo, que viene siendo como los dinosaurios que hacemos ahorita. Bueno, no son difíciles, lo que pasa es que llevan más tiempo. Lo más sencillito, pues, es un tambor. Pero la nube es de lo más complicado. Y lo más fácil, pues, la pintura. ¿Incluso es más fácil la pintura que estar poniendo el papel? Sí, la pintura es mucho más fácil todavía que… No, lo más difícil es poner el músculo. Eso sí es… Lleva bastante tiempo. Por ejemplo, las muchachas, mira, para vestirlo, ese que están haciendo, lo vestieron ahorita en un ratito. Y para armarlo y ponerle el músculo se llevan unos tres, cuatro días. Ah, ok. Muy bien. Como quizá alguien de aquí, de nuestro canal, tenga ganas de impulsar, pero no se anima, tiene temor. ¿Tú qué le aconsejarías? Como un consejo que le des a aquellas chicas, incluso muchachos, que también quisieran emprender algo, pero dice, no, es que voy a fracasar. ¿Tú qué le aconsejas? Mira, yo creo que las cosas se hacen sin miedo. Como luego dicen por ahí, el que persevera alcanza. Y si tú tienes un sueño, busca la manera. Te digo, yo… Ahorita, como te digo, yo estoy con la idea esa de tener mi negocio, una estética aquí, una barbería. Digo, y yo lo voy a lograr, primeramente, Dios. Utilicen los escarroncitos que tengan, pero lleguen siempre, traten de llegar a donde desean. Nada es difícil. Bueno, más bien, nada es imposible. Sí es difícil, pero todo lo que emprendan se hace. A lo mejor hay temporaditas que tienen un poquito de bajas, pero pues son aprendizajes también que tiene la gente. O sea, tienen que animarse porque quien no se anima nunca va a saber si lo puede lograr o se va a quedar nada más con las ganas de querer hacer aquello que tiene en mente. Sí, muy, muy bien. Pues, ¿cómo ven? Miren, una muy buena opción aquí como es autoempleo aquí en el rancho, aquí en la comunidad. Qué bonito que existan así personas como Norma, que no simplemente queda su sueño en una idea, sino que lo pueden aterrizar y pueden salir adelante con eso que… Con ese conocimiento que tienen, pues ya te comenté, felicidades. Y ¿cómo ven, amigos? Para que ustedes también se animen a emprender algo, como quiera, aquí estamos y es un gran ejemplo de emprendimiento y un gran ejemplo de éxito. Y te deseamos, Norma, que igual, así como estás ahorita con tu negocio, llegues más adelante, llegues y crezcas y, como dices ahorita, les enseñes a las muchachas, pero luego al rato va a crecer aquí tu negocio y qué bueno, eso es lo que deseamos. Y sobre todo, pues, te digo, como estamos muy jóvenes. Sí, gracias a Dios que sí. Pues, muchas gracias por haber pensado en mí para tu entrevista. Es un honor para mí que me hayas invitado a tu canal, la verdad. Yo sé que te siguen varias personas y más que te van a seguir. Y, pues, te agradezco porque yo sé también que es una ventanita que yo ahí… ¿Qué abres para mí? Porque yo sé que más gente, pues, los que no nos conocen nos van a conocer porque yo este taller, primeramente Dios, le pienso dar para adelante. O sea, más años, si Dios nos permite, va a seguir este taller. Y, pues, sé que esas entrevistas, pues, nos ayudan a nosotros como pequeños empresarios que estamos viendo. Y, no, de hecho, yo ya te comentaba, de hecho, el honor es mío porque, pues, me encuentro frente a ti que eres un gran modelo de mujer, de emprendedora. Y, entonces, el gusto es mío y el honor también. Y, pues, qué bueno que todos puedan ver así a personas como tú que sale adelante a pesar de la pandemia, a pesar de las adversidades, salen adelante. Amigos, pues, ya terminamos la entrevista con Piñatas y Creaciones Norma. Nos retiramos. Comentarles que todos los productos que ustedes acaban de observar también entran para el reto de los primeros mil. Si no sabes de qué se trata este reto, te invito a que en el video anterior a este veas cómo se va a participar. Si sales ganador, estos productos también pueden ser tuyos hasta la comodidad de tu hogar. Es un gusto para mí llevarles este tipo de videos para que ustedes observen todos los productos que se hacen aquí en el rancho. Ya saben, la página de Norma la pueden encontrar en Facebook para que estén en comunicación con ella por si quieren hacer algún pedido. Ahí se los recomendamos mucho. Y pues ya miramos un gran ejemplo de éxito, de emprendimiento y que siempre que se quiere se puede lograr todo aquello que nos proponemos, amigos. Los invito a que se suscriban al canal y participen en el reto. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook también con el mismo nombre en nuestro canal de YouTube. Recomiéndenos con sus amigos y pues yo soy Alma para Así se vive en el rancho llevándote lo mejor de su gente.